Estamos inaugurando el quinto festival de Puerto de Ideas, patrocinado por la Fundación Puerto de Ideas, con el apoyo de Milena Escondida, en donde el rol de todas las autoridades y todas las instituciones científicas y culturales, tanto del país como del norte, especialmente a portes extranjeros notables, se convocan aquí en Antopagasta desde hace todos los años. Que se está transformando, de hecho, en un evento científico y cultural, el más importante que hemos observado durante el ciclo anual de actividades en Antopagasta. Esto es muy importante porque para la Universidad Católica del Norte significa también incorporar a sus académicos y a sus programas culturales y científicos a esta causa tan noble. De hecho, nos corresponde a nosotros seguir manejando el tema de las conversaciones en el desierto. entre desiertos y esta vez hemos tomado como tema los temas de la arquitectura en el desierto. Todos los problemas que significa cómo construir, cómo generar hábitat en un desierto, en estos espacios abiertos, tan aparentemente inhóspitos, cómo generar la vida y el cobijo que atrae a la vida en estos desiertos comparados unos con otros. De manera que para nuestra Universidad sigue siendo una causa muy importante y prioritaria cómo la sociedad domestica este desierto y esta vez el tema es a través de la arquitectura. Gracias. Gracias.